Empezaremos viendo las opciones de la interfaz de Zoom. La primera opción resaltada en color naranja es New Meeting, que si nos dirigimos a ella y damos clic en la pestañita que tiene, podemos ver las opciones de esta Iniciar con video, Usar mi identificación personal para reunión, y sobre el número de identificación personal podemos copiarle el ID, copiar una invitación o la configuración de la identificación personal para reuniones, donde vemos que tenemos el ID, el password que podemos compartir, si el video en el host estará activo o desactivado, y en los participantes, así como algunas opciones avanzadas, que es habilitar el cuarto de espera, habilitar que se puedan unir al cuarto antes de que el host lo haga, por ejemplo si programa una reunión o inicio la reunión, se van a poder conectar antes de que yo esté conectado, no van a estar como en un periodo de espera, y comenzarán a interactuar, aunque el host de la reunión no se encuentre presente, o esté en otra reunión. Silenciar a los participantes a la hora de entrar, en cuanto los participantes entren, entrarán con el micrófono silenciado, tendrán que habilitarlo para poder hablar, esto es muy útil cuando ya iniciamos una reunión, y no queremos que las personas entren, y se escuche un ruido de ambiente, o ruido de fondo de sus lugares de trabajo. Solo personas autenticadas pueden unirse, solo personas que cuenten con una cuenta de Zoom se podrán unir, y automáticamente almacenar la reunión en la computadora local. Esta es una opción en la que automáticamente va a empezar a guardar nuestras reuniones para tenerlas todas archivadas. Obviamente esto no es muy recomendable para todas las reuniones, porque nos va a consumir mucho espacio, al menos de que por posiciones de trabajo así lo requiramos. Y los podemos guardar. Ya viste estas opciones, al dar clic en el botón Emitting, empezará automáticamente una reunión, con las configuraciones que teníamos cargadas por default. Le dice conectando, nos pregunta si nos queremos unir con el audio de la computadora, o hacer una prueba de nuestro micrófono y nuestros audiculares. Le decimos si pudimos oír ese sonido. Dice que hable o aplauso para ver si se mueve el micrófono, y se ve que sí, entonces todo esto está bien, le damos OK, y simplemente damos unir con el audio de la computadora. En este momento nos hemos unido, y dice que estamos usando el audio de la computadora. Eso sería todo en lo que respecta a la opción nueva reunión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!